Ella hace todo lo que son duendes, tanto grandes como bebés. Tienen una energía especial, tienen mensajes, el duende te llama, digamos, y estos, por ejemplo, son articulados, ¿ves? Los podés ubicar en alguna columna, sentarlos, y si no tenés, los parados, que tienen una base de madera. Recién veíamos el atractivo para los chicos, ¿no? Estos son para sacarse la foto, los chicos vienen y se llevan un recuerdo. Que tengo velas aromáticas de cera de soja y cosmética natural. Para los ambientes está bueno también, ¿no? Está muy bueno darle una energía diferente, cambiarle la cara al día a día, digamos. ¿De dónde sos? Yo soy de San Benito. Estaban esperando esta feria. Sí, 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 siempre se esperan estos últimos días. ¿Qué horario van a tener? Nosotros estamos de 9 a 13 horas y de 17 a 22 horas. Es decir, a la siesta se cierra. Se cierra, sí, sí, viste que va mucho calor, entonces más vale nos vamos a descansar un ratito y ya volvemos con más energía. ¿De dónde sos? De San Salvador, Jujuy, del norte, de Argentina. ¿La primera vez aquí? Sí, la primera vez. Sí, pero mi papá ya vino hace varios años también. Yo la acompaño para ayudarle. Claro. Decíamos lo de los pesebres. Sí, los pesebres. Esto lo hacemos en Jujuy. Todo es cerámica de barro. Sí, esto lo hacemos todo artesanalmente en un taller familiar. Lo cocemos, por supuesto, en un horno de cerámica, todo bien cocido a 600 grados, 800 grados, dependiendo del calor. ¿Qué precios tienen? Tenemos, por ejemplo, las casuelitas para servir la comida. Están a 500 pesos. Son para servir la comida o calentar en el horno o microondas. Luego tiene la olla para cocinar en la hornaja, en el horno, braza, leña, de 2.500 y 3.000, así grandecitas. También fuente para el horno, 1.500, pesebres, así todo de cerámica cocida. ¿Y los pesebres cuánto están? Tienen, por ejemplo, lo más grande a 2.000 y lo más pequeño como ese a 1.000. Sí. ¿Y mañana cómo se organizan con el partido? Uh, mañana. Uh, hace complicado. Capaz la mañana, Capaz, no estemos, pero a la tarde sí, a la tarde sí, vamos a ir. ¿Pero lo van a ver acá? Sí, por supuesto. Bueno, mi familia lo va a ver en Jujuy, pero nosotros vamos a ir Capaz, a Fraga, a ver, a ver. ¿Acompañaron al abuelo? Exacto, acompañé a él. Así, sí, ahí vamos a estar. ¿Ya se organizaron, ya lo conocieron o ahora les surgió la idea? Ahora nos surgió la idea, vamos, sí. Sí, ahora mismo, mañana, Capaz, vayamos a las 10, a las 11, ya conseguí el lugar y vamos a estar ahí, pendientes. Qué buena idea, y seguramente que el abuelo los va a recibir muy bien, le va a gustar que lo acompañen. Sí, yo creo que sí. Muy bien, mucho. ¿De dónde son? De Santa Fe, de Santa Fe. ¿Pero a ver aquí? No, 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 venimos siempre en Semana Santa, en invierno, y bueno, la navideña, gracias a Dios, nos dan un lugarcito para trabajar. Yo trabajo en cuero, mi esposo trabaja en metal, y bueno, tiene bastantes cosas, las carteras pintadas, ¿no es cierto?, con rostro, trabajo de cincelado, de pintura, entonces le ponemos bastante trabajo a cada cosa. ¿Qué precios? Y más o menos un portatermo puede estar a más o menos 7 mil, hay canastitos a 5 mil, canastitos cuadrados a 6, después los bolsos entre 11, 12, 9, depende del trabajo. Gracias.